La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe, de tu vida cristiana. Hoy, qué hermoso evangelio el que nos ha correspondido para este día. Los diez leprosos curados, de los cuales solo uno era extranjero, y es el que vuelve a darle gracias a Jesús. Vemos como al inicio, la breve oración de los diez leprosos había sido todo un modelo. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero luego nueve de ellos, se supone que eran judíos, no regresan. Solo un samaritano que era mal visto por los judíos es el que regresa. Y Jesús pregunta, ¿los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? La lección que da Jesús va dirigida a sus paisanos, a sus parroquianos, a los suyos, los del pueblo elegido, quienes son a veces los que menos saben agradecer los favores de Dios. Mientras que hay extranjeros, extraños, lejanos, que tienen un corazón más abierto a la fe. Nosotros empezamos nuestra celebración eucarística con una súplica parecida a la de los leprosos. Señor, ten piedad. Y hacemos bien, porque somos débiles y pecadores, y sufrimos diversas clases de lepra, traducidas en pecados y debilidades. La oración de súplica nos sale bastante espontánea. Pero, ¿sabemos también rezar y cantar dando gracias? ¿Los varios signos de alabanza que tiene la misa, el gloria, el santo, los salmos de alegría y de acción de gracias, ¿participamos también de ellos o nos quedamos con la boca cerrada? ¿Solo sabemos pedir o también sabemos admirar y agradecer? En muchas ocasiones llegamos al templo y todos nos damos el golpe de pecho, pero pocos son los que se acercan a comulgar. Pocos son los que se confiesan. Pocos son los que salen dispuestos a hacer una acción de gracias de Dios con su vida. Pocos salen de la misa verdaderamente reconciliados y agradecidos con Dios. Parece que nos acercamos más por cumplimiento. Hay personas que nos parecen alejadas y resulta que son las que nos dan mejores lecciones de vida cristiana, porque saben reconocer la cercanía de Dios. Mientras que nosotros, tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos, por ejemplo, del perdón que Dios nos concede en la reconciliación, no sabemos asombrarnos y alegrarnos de la curación que Jesús nos concede. Imagínate que cada día Jesús te libera de la lepra. ¡Lepra, hermano! ¡Lepra! ¡Qué agradecido pudiéramos sentirnos cada uno si nos imaginamos y vemos realmente el pecado como una lepra! Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.